¿Qué es lo que se pone desde el Facebook? Vamos a hacer desde la administración y lógicamente desde el ayuntamiento con todas las fuerzas políticas. ¿Hay intención por tanto de manifestarse? Por supuesto, por supuesto que sí. Lo que no puede ser es que se manipule y se politice esto. Y hay muchísima gente interesada en esto, en manipularlo y por supuesto, si puede ser políticamente, tirándolo a la cara a los que estamos gobernando, que estamos dando la cara precisamente, y sabemos en qué situación que estamos y además nunca hemos jugado con la ciudadanía. Por eso no hemos prometido puestos de trabajo ni nada de eso. Por eso no hemos prometido lo que no se podía cumplir y sabemos cuál es la situación. Y nuestro papel está aquí, donde están los problemas, es donde hay que estar. No tu Facebook. Uno. Aquí, en los problemas reales. Y por supuesto que vamos a manifestarnos en ese sentido que se están analizando esas encuestas y todas estas cuestiones. Ya han visto ustedes que estamos mejor que... dan unas estadísticas raras, ¿no? Una situación rara, unos datos, unos indicadores que por otro lado nos ponen por encima de Marbella en cuanto a núcleos familiares, núcleos domésticos, ¿no? Ponen a Marbella más pobre que Linares, habiendo aquí más paro. Por lo tanto, esa estadística hay que analizarla, hay que... hay que... no sé, diagnosticarla de alguna manera y sobre todo contrastarla para saber cuál es su... la gente que está prejubilada de Santana, por ejemplo, pues seguramente no entre en ese cómputo. Y son cientos. Por eso hay que analizar esos datos para saber cómo realmente... qué estadísticas o qué indicadores son los que tenemos que, de alguna manera, están provocando una serie de pesimismo y una serie de movimientos sociales que, además, que lo que hay que hacerlo es... Todos juntos siempre hemos dicho que la solución de esto no depende de una persona sola, ni yo como alcalde, ni un ayuntamiento. Lo que pretendemos es que el apoyo, tanto de la Administración andaluza como de la Administración estatal, pues que sea real. Esta provincia es la que menos inversión tiene en los presupuestos, o la última provincia en la cantidad de presupuestos de inversión por parte del Estado. Y por parte de la Junta de Andalucía, pues que todos esos compromisos que tenía pendientes después del cierre de Santana, pues que no los han cumplido. O sea que aquí hay para todo el mundo. Y luego lo que tenemos que hacer entre todos es, en lugar de tirar por tierra a nuestra ciudad, arrimar hombro con hombro para ver cómo salimos de esta situación. Que no es fácil, que es generalizada y lo que no podemos decir es que somos los últimos. Somos los últimos porque si además no estamos juntos, no sumamos, no conjuntamos, todo lo que hay, lo único que hay es trabas políticas y al final engaños de promesas electorales, ese no es el camino, ¿no? Lo que haya que hacer, por supuesto, si no sería la primera manifestación, la primera concentración que hemos propuesto y que se ha realizado por parte de la Administración. Y el alcalde primero, no hay ningún problema. Que vamos a estar ahí y vamos a estar, pues lógicamente, defendiendo nuestros intereses, nuestra tierra. Pero a ver si puede ser que sea todo el mundo junto, que no se aproveche políticamente para que al final, pues bueno, darle leña política al equipo de gobierno. Porque nosotros no hemos provocado esto como es natural. Y las competencias de un ayuntamiento son las que son. Pero ahí vamos a estar a pie juntillas.